Bien, seguimos aquí en la Gobernación Provincial del CEI, donde vamos a conversar con el Gobernador Gerardo Casanova. Gerardo, buenos días. Buenos días, buenos días. Señores, estamos por acá en la mañana de hoy porque usted sabe que se escapó un preso de la fortaleza Pedro Santana y la población pide a grito que se saque la fortaleza del pueblo. Queremos saber cuál es su opinión sobre esta situación. Bueno, tú sabes y la gente sabe que nosotros fuimos y solicitamos una cita al Procurador General de la República. Allí estuvo el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Narasca. Estuvo el senador Santiago Zorrilla. Estuvo el diputado Marcial Matonado. Estuvo acompañándonos también aquella oportunidad el doctor Firo Sarnelli. Y otras personas que me acompañaron y estuvieron conmigo en el despacho del Procurador General de la República. El Procurador General de la República en aquella oportunidad dijo que en el presupuesto él no tenía eso en presupuesto porque no le habían puesto ninguna cárcel en el presupuesto que estaba el problema de la cárcel y de la victoria. Y muchísimas cárceles que hay que remodelar y que hay que ampliar porque la delincuencia cada día aumenta más en el mundo, no solamente en este país, sino en el mundo. Y él no explicó, le explicó a los legisladores que estaban ahí, tanto al senador Santiago Zorrilla como al diputado Marcial Maldonado, que ellos tenían la oportunidad y que ellos podían introducir eso a través del senado y la Cámara de Diputados para que se pusiera en presupuesto la construcción de una nueva cárcel moderna aquí en la provincia del Seguro. Entonces nosotros dijimos que los terrenos estaban, que habían los terrenos disponibles para eso. Yo creo que lo que hacían falta era el dinero, pero que ellos tenían la oportunidad de luchar a través del Senado y para que se introdujera esa partida de dinero en el presupuesto nacional. No sé en qué ha quedado eso, no sé si los legisladores hicieron eso o lograron eso, pero no tenemos conocimiento al respecto de si se puso la partida o no. Lo que él le habló, claro, que ellos tenían la oportunidad y lo dijo dos o tres días antes de llevar el presupuesto, el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Otro trabajo que está usted realizando, los trabajos, ¿cómo van? Bueno, ya tuve mucha gente atrás de empleo, no tenemos empleo. Hay una gran cantidad de personas en la escuela, están prácticamente ya llenas, prácticamente no, están llenas ahí todo con su AP, que la voy a llevar la semana que viene, a ver si me le dan seguimiento, me le dan salida rápido a eso para el año que viene. Y eso no cuestiona de enero y febrero, porque ya en este mes, y los meses que quedan de año, no se nombran a nadie. Solamente cosas urgentes, que pueden haber brigadas y eso, que pueden aparecer en un determinado momento. Pero nombramiento, ya ninguna institución del Estado, ya faltando dos meses, al menos, ¿qué te digo? Que no venga un fenómeno, un problema y que haya que buscar un personal rápidamente. Entonces, mucha gente solicitando empleo. Yo llegué aquí y lo que, en los puestos están llenas todas las oficinas y todo lo encargado, entonces yo no puedo sacar una persona para poner otra. Hay 304 personas que cancelaron del ayuntamiento. Esas personas están viniendo aquí, fueron los primeros que vinieron para querer ser algunos consejos, técnicos y eso, en las diferentes escuelas. Entonces, yo estoy aquí prácticamente con la mano como quien dice agarrada. ¿Por qué? No tengo donde colocar una persona, pues yo no voy a cancelar. Aquí nadie puede decir que lo que yo tengo de gobernador, yo he cancelado una persona, ni la voy a cancelar. Hay gente que hicieron barbaridad en contra de uno, en contra de la diputada Kenia Mejelis o no, en contra del PLD y en contra de los 304 compañeros esos que votaron del ayuntamiento. Sin embargo, yo no persigo a nadie. Aquí nadie puede decir que yo lo he cancelado, que yo firmé cancelación, que yo hice gestión para que cancelaran a nadie, porque eso no es verdad. Y el que lo diga tiene que demostrarnos, que yo lo he dicho. Señor gobernador, en otra parte, usted sabe que en Villaguerrero hay unos solares y queremos saber cuál es la situación de esos solares que están donde supuestamente se iban a construir una 40 casas. Queremos saber cuál es la situación usted como gobernador. El desarrollo de eso está a cargo del INVI. El INVI es que ya tiene personas que son las que administran eso, que tienen que velar por eso. Ahí nadie puede acercar a la ciudad solar, porque en el futuro se van a construir unas viviendas. Eso sí lo estuvo hablando conmigo el nuevo director del INVI, Mario Banei Escoto, que me dijo que para el año que viene se empieza a construir una vivienda en la provincia del Rejo y en los terrenos que sean propiedad del INVI, como son esos, se van a construir viviendas. ¿Cuándo? Él me dijo que a partir del año que viene, ya de enero, a partir de enero se va a estar haciendo levantamiento. Así que la persona que tenga ocupados solares, que sean del INVI, que sepan que lo van a desalojar, porque eso lo maneja el INVI. Tú sabes que el INVI tiene hasta su guardia, tiene todas sus cosas. O sea, yo no tengo que intervenir absolutamente nada. Ni mando a nadie a que sea el que nada. Como se quiso decir, dije, yo maté a alguien. Eso no es verdad. Yo soy demasiado respetuoso y además de eso, como gobernador, tengo que velar porque las cosas funcionen bien. Yo no puedo mandar a nadie a meterse a terreno del Estado, ni de ningún terreno tampoco. Gracias, buen abuelo. Bien, gracias.